¡Suscríbete al canal! Posiblemente está consumiendo un producto de contrabando. Para combatir este delito, el Departamento de Antioquia suscribió con la Federación Nacional de Departamentos un convenio que permitirá fortalecer los esfuerzos para combatir ese fenómeno. El programa anticontrabando está en todo el país y está comprometido con todo el país, pero particularmente en Antioquia queremos demostrar que puede ser un departamento libre de contrabando, que los antioqueños no le juegan a la ilegalidad, que los antioqueños pueden demostrar su honestidad, su berraquera, su compromiso con la productividad y con su departamento a través de la compra legal y a través de posesionarse como uno de los departamentos con las mayores disminuciones de contrabando y sin contrabando. En Antioquia, según el estudio, incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia realizado por la Federación Nacional de Departamentos evidenció que el consumo de cigarrillos ilegales en el departamento aumentó de 33% en 2019 a 43% en 2020. El departamento de Antioquia tiene varias particularidades que hacen importante la firma de este convenio. La primera es su extensión, la segunda es la población y es decir, el mercado que alberga. La tercera es que encontramos dentro de nuestros últimos estudios, especialmente el desarrollado por la Federación Nacional de Departamentos de Consumo de Cigarrillos Ilegales, que Antioquia ha subido casi 10 puntos porcentuales en el consumo de cigarrillos, siendo Roomba, Ultimate y Fisher las marcas ilegales más consumidas. En Medellín, el principal producto adulterado es el aguardiente y es comercializado por grupos de crimen organizado con control territorial en barrios y comunas. En cuanto a bebidas alcohólicas, Antioquia es un referente a nivel nacional de la producción, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas. Un producto tan insignia como el aguardiente antioqueño, el cual es producido por la FLA y que es orgullo de los antioqueños, está siendo altamente falsificado en el departamento. Lo cual significa no solamente una pérdida en los recursos que van destinados a la salud, la educación y el deporte, sino también una afectación a la salud de los antioqueños. Estas tres cosas yo diría que son las más importantes y por las cuales Antioquia necesita activar completamente y multiplicar los esfuerzos en la lucha anticontrabajo. El delincuente invierte entre 15 mil y 30 mil pesos en la producción de ese licor adulterado y lo vende entre 100 mil y 180 mil pesos. Esta persona estaría recibiendo una utilidad de 1.500 por ciento. Vamos a proteger más el territorio antioqueño, vamos a liderar operativos de impacto junto a la Polfa, junto a la DIAN, junto a la Fiscalía, sobre todo en esas zonas como Turbo, el Urabá antioqueño, en donde estamos verificando y estamos dándonos cuenta que está entrando productos y mercancía ilegal y que no paga el impuesto al consumo. Entonces esto simplemente lo que significa es vamos a tener más capacidades, vamos a tener un despliegue mucho más amplio en todo el territorio de Antioquia y vamos a poder defender la lucha anticontrabando y la lucha de los recursos de los departamentos de una manera más particular, más fuerte y más potencializada. Para diferenciar una cajetilla de cigarrillos de contrabando de una legal, es importante que ponga atención a las siguientes características. Una cajetilla legal incluye frases de advertencia y tiene un pictograma que ocupa el 30 por ciento de las dos caras principales, son de fondo blanco y borde negro. Está en la parte inferior y debe ser en español. En la parte lateral, por tratarse de un producto importado, debe decir el país de origen, así como la frase importado para Colombia, ya que actualmente no hay ninguna marca nacional. Los cigarrillos legales no tienen fecha de vencimiento ni descripciones como light, suaves o ligeros. Para 2021 se proyecta realizar más de 4.700 visitas de control y más de 900 actas de aprehensión. Estos recursos serán fundamentales para promover la cultura de la legalidad y crear nuevas estrategias para disminuir las cifras actuales de consumo. Lo que significa son más recursos para la lucha ante contrabando. Es decir, en este convenio la federación y la gobernación se comprometen a invertir más de 1.400 millones en la lucha efectiva contra el contrabando. ¿Eso qué significa? Significa capacitaciones a consumidor final, es decir, explicándoles por qué es importante pagar los impuestos, por qué es importante comprar legal. Significa mayor capacidad para los grupos operativos y para la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de que las cosas funcionen y que los recursos lleguen a su destino. Cuando usted compró una cajetilla ilegal, está estimulando los delitos conexos a este fenómeno y quitándolo presupuesto a las inversiones en salud, deporte y educación. Aunque dejar de fumar no es una decisión fácil, tampoco es imposible. Los beneficios que trae romper con este mal hábito son un motivo suficiente que lo ayudará sobre todo con la carga añadida de tensiones sociales y económicas que trajo la pandemia. Según cifras de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el mundo alrededor de 780 millones de personas afirmaron querer dejar el tabaco. Una cifra que aumentó durante el confinamiento generado por el COVID-19, pero solo el 30% de ellas tiene acceso a medios que puedan ayudarlas a conseguirlo. La importancia de conocer más sobre el consumo de cigarrillos y de tabaco es importante para entender que es una problemática de salud pública y que afecta no solamente a las personas que lo están consumiendo, sino también a las que están al lado. Recordemos que un fumador pasivo es la persona que recibe el humo del cigarrillo y cuando esta persona está fumando, si se fuma una cantidad X, por ejemplo, 10 cigarrillos, el fumador pasivo está recibiendo la mitad de lo que él consume, teniendo el mismo riesgo de enfermar y de morir a causa de esta enfermedad. El tabaco mata prematuramente a la mitad de sus consumidores y cerca del 80% de fumadores viven en países de ingresos medianos o bajos. Al tabaquismo se le atribuye más de 200 enfermedades y es la principal causa de cáncer. Las personas pueden buscar ayuda a nivel de sus IPS, del médico tratante y también lo pueden hacer mediante los especialistas que están dispuestos a prestar toda la información y apoyo para iniciar el proceso de dejar de fumar. Lo más importante es que la persona tenga la iniciativa, quiera hacerlo y que tenga ese acompañamiento profesional. Una persona cuando quiere dejar de fumar puede iniciar por pequeñas cosas, por ejemplo, aumentando el consumo de agua. Se ha visto que la persona cuando empieza a consumir más agua va a tener una mejor eliminación de las toxinas por medio de la orina. Entonces esto les va a ayudar a mejorar también esa parte tóxica que está en todo su cuerpo y en todos sus sistemas. También es empezar a hacer un desmonte gradual del consumo de cigarrillo. Lo ideal es retrasar ese inicio de fumar. Es decir, si la persona fuma el primer cigarrillo a las 7 de la mañana, que haga el esfuerzo de retrasarlo una hora más. Entonces no se lo fuma a las 7, sino a las 8 de la mañana. El cerebro funciona a través de interconexiones. Hace poco se llevó a cabo en todo el país la primera versión del reto 21 días libres de humo. Una oportunidad para dejar de fumar. En esta convocatoria participaron 300 personas. Una de ellas fue Daniela, una paisa que decidió dejar esta relación tóxica por su salud y la de su familia. La verdad, primero por ella, porque ella nos pregunta, ay, ustedes por qué fuman, eso es malo. Y nada, igual por la salud, porque yo me canso mucho, así sea caminando una cuadra, me canso. Una tía de mi esposo nos dijo que había un reto para dejar de fumar, pues que habían pasado por Telemedellín en el noticiero. Y yo ya lo busqué por internet porque ya no se acordaba ningún dato. Y ya los encontré, me inscribí, ya todo súper bien. Nos ponían cosas como anotar cuántos cigarrillos al día nos fumábamos, por qué, hacer una lista de las razones. Entonces ya uno se iba motivando por las razones que escribía. Nos daban indicaciones de cortar el cigarrillo o hasta cierta parte fumarlo, cositas así que nos servían, hacer ejercicios de respiración. Uno de por sí sabe que es un vicio y que es algo malo para la salud, pero eso nos ayudó muchísimo a controlar la ansiedad de todo. Ya no me ahogo casi, ya puedo caminar tranquila sin sentir esa presión, ya me ha mermado mucho la ansiedad. Cositas que uno va viendo el cambio con despacio. Todo es de voluntad, el que quiere dejar el cigarrillo lo deja. Busquen ayuda, hablen con su familia, busquen en internet que hay muchos tips para lograr esa meta. O sea, hay muchos métodos. Entonces todavía estamos a tiempo de evitar una enfermedad. En Colombia, 34 mil 800 personas mueren anualmente, 88 por día, debido a enfermedades asociadas al tabaquismo. Cerca de cuatro millones de colombianos consumen tabaco. Es decir, que en los próximos años, por lo menos dos millones van a morir prematuramente si no dejan el cigarrillo. El tabaquismo no es un problema del sector salud. Afecta la educación, el trabajo y la economía del país. El tabaco le cuesta a Colombia 17 billones de pesos al año. El 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto. Lo que se recauda hoy en impuestos al tabaco apenas cubre el 7.4 por ciento de todo lo que el país pierde. Los especialistas aseguran que el tabaquismo no es un hábito ni un estilo de vida, sino una enfermedad crónica. Una adicción a la nicotina en la que se entabla una relación tóxica, tal como sucede en las relaciones personales. Una recomendación importante es planear lo que se va a hacer en esos momentos en los que se acostumbra a fumar. Hacer actividad física es fundamental para también ayudar a hacer este desmonte del consumo de cigarrillo. La actividad física hace que se puedan producir más endorfinas, que son las hormonas que le dan esa sensación de placer y que no solamente las van a encontrar en el cigarrillo, sino precisamente en la actividad física y también en algunos alimentos. Entonces la invitación es a que empiecen con una actividad física gradual, 20 minuticos si nunca he realizado actividad física el primer día, por más o menos tres días seguidos y luego ir aumentando ese tiempo de actividad física hasta que el cuerpo se adapte a él. Es como una de las estrategias. En esta cadena todos tienen un grado de responsabilidad. Se le pide por un lado al Estado que debe apuntarle a triplicar el nivel actual del impuesto al tabaco. Además, exigir el cumplimiento de la prohibición a la publicidad y promoción de productos de tabaco. Y por otro lado, a los ciudadanos se les invita a participar de estos programas para dejar el consumo del cigarrillo y sobre todo a no apoyar el contrabando por muy barato que le parezca.